¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! Por eso yo me retiro de tu lado a no, y ya, ya no volver jamás, y ya no volver jamás. Por eso yo me retiro de tu lado a no, y ya, ya no volver jamás, y ya no volver jamás. ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata mujer! Por eso yo me retiro de tu lado a no, y ya, ya no volver jamás, y ya no volver jamás. ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! ¡Eres como tierra mata, con nene la planta crece por tu bebecidad, ingrata! Ahora, que salte, 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 toda la vida del Perú. Aquí está, este gran estilo para bailar y pasar.